Queridos hermanos, siguiendo con el tema de Adar, estamos ahora a una semana de Rosh Hodesh, Adar 2. Por eso ya este Shabbat comienza la serie de las cuatro perashiot que se leen antes de Pesach, que son la primera Shekalim, este Shabbat vamos a leer la perashia Shekalim. Shekalim quiere decir las monedas, que se pregona porque cada uno daba media moneda para el Beta Migdash, en realidad daban tres veces media moneda, media moneda es para las bases del Vishkan, media moneda era para que hayan corbanot cuando estaba vacío el Beta Migdash, y media moneda era para todos los corbanot del Sibur, esas son tres veces que se daban, y por eso se daban en Adar para comenzar Nisan con la nueva producción, con la nueva donación, porque es Hadash, Hodesh, empieza el mes de Nisan. Entonces la primera perashia se llama Shekalim, que es la de las monedas, que es este Shabbat. La segunda se salta a un Shabbat y antes de Purim sería la perashia de Zahor, que se recuerda a Amán, mejor dicho a Amalek, que tiene que ver con Amán, que Amán es descendiente de Amalek, la Shabbat Zahor, que es de la Torah. La tercera es Pará, Pará Adumá, que era cuando uno era impuro, tenía que sapicarle con las cenizas y el agua de la Pará Adumá, de la vaca roja, y es para que estemos teorín puros para el mes de Nisan, para el Betamigdash, y luego para el Corban del Mizbeach, para estar teorín para entrar al Betamigdash, para el Corban Pesach. Y luego viene el Shabbat Ha'odosh, que es cuando se anuncia que empieza el mes de Nisan. Son las cuatro perashiot que vamos a leer. O sea, todo esto comienza el próximo Shabbat, un día antes de Rosh Chodesh Adar Bet.